Música 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 Si quieres ver el misterio más grande Si quieres ver los sueños y los mares Solo pídate de tu poder Que estás repitiendo todos los colores Si quieres ver los sueños y unidad Si quieres ver los sueños y yo no te esperas Quiero que mi Dios te dará su sonrisa Para que le des la alegría a mis días Si quieres ver los sueños y unidad Para que comprens que siempre te sueño Solo pídate de tu poder Voy a ser tu amor de toda tu vida ¡Gracias!